Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el Dr. Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día hemos de tener la posibilidad de conversar con un distinguidísimo colega y amigo, el Dr. Roger Carvajal Sarabia. Él es un profesor emérito de la Facultad de Medicina, investigador de Celadis de la Universidad de Madrid, es doctor en etnología y miembro del Comité Científico de la Universidad, precisamente para el manejo del COVID. Por lo tanto, hemos de contar con la presencia de una autoridad y con él hemos de hablar del estado de situación del COVID, de la prevención para evitar enfermarnos de este virus tan tal. Antes de entrar en tema, creo que es muy importante aprovechar de vuestra benevolencia para volver a reiterar que nuestro país generalmente se merece mejor forma de afrontar problemas. Problemas. Parece que no aprendemos las lecciones que hemos tenido que vivir. Seguimos con la soberbia, seguimos con la violencia y seguimos con los feminicidios. Es absolutamente inadmisible cómo se pueden manipular a los administradores de justicia para que, por lo menos en nuestros ojos, el manejo de casos tan evidentes como el de los feminicidios no prosperen o definitivamente se alarguen utilizando artimañas sin que haya nadie. Que pueda frenar esto. Creo que es tiempo de mejorar este tiempo de pandemia creo que nos debe servir también para eso. Podemos ser mejores hombres y mejores bolivianos. No olviden, esto es lo que vamos a alegar a los que vienen detrás de nosotros. No palabras, actos. Con nuestros actos les vamos a mostrar el camino a los chicos para que sean muy buenas personas cuando crezcan. Nada más para reflexionar este momento. Ahora, permítanme ir a un corte por favor y enseguida retornamos. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante un minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de tres capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas, debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa, no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio. Y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable. La salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Roger Carvajal Sarabia. El profesor Roger Carvajal es doctor en inmunología. Además, obviamente, médico. Pero además, él es investigador principal en Celadis de la UNSA. Y forma parte del comité de emergencia de la universidad que precisamente está encargado del tema del COVID. Él es una autoridad en el día inmunológica y por eso nos hemos permitido quitarle un poquito de su tiempo para conversar sobre este tema. Roger, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es de verdad un honor compartir contigo. Y pues, un saludo para nuestra audiencia, por favor. Claro que sí, un gusto, Gustavo, estar en tu programa a todas las de la mañana y con toda la gana de discutir estos temas, de conversarlos, porque son, creo, en este momento de alto impacto y de necesidad de la población de conocer, ¿no? Muchos temas de estos, inclusive a pesar de la complejidad del tema. Vamos a tratar de ser los más claros para que esto quede en el conocimiento de la gente. Gracias, Roger. Amigos, como dijo el profesor Carvajal, increíblemente este es un mundo, un mundo muy distinto al que hemos estado acostumbrados a conocer y vivir, que el profesor Carvajal intentará, ojalá, hacernos entender de la magnitud y profundidad del problema. Roger, para entrar en contexto, ya tenemos más de un año y tres meses de la pandemia, desde que fue por lo menos comunicada al mundo. La gente dice que dos meses antes en Wuhan ya se había detectado al virus, pero al margen de eso. De acuerdo a tu experiencia y tu visión, ¿en qué momento de la pandemia nos encontramos nosotros y el mundo? Hemos hablado de olas, hemos hablado de todo. Desde tu perspectiva, ¿en qué momento estamos viviendo? Bueno, yo creo que estamos en plena pandemia. No me atrevería a decir que estamos en el pico mayor de mayor gravedad, pero yo creo que no estamos en la fase de descenso, al contrario, se sigue ascendiendo, las estadísticas nos muestran que en diferentes países esta segunda y esta tercera ola no solamente son más graves en términos de incidencia, o sea, más casos, sino casos más graves con problemas dados por las nuevas variantes que van a seguir aumentando y que generan estados, digamos, clínicos que son más preocupantes porque aparecen los problemas más severos mucho tiempo antes a partir de la aparición de síntomas. Todo eso hace pensar que esto sigue para adelante y que no estamos todavía llegando al pico de gravedad máxima y que se van a seguir dando cosas que cada vez nos van a preocupar más y lo que más preocupa son el tema de las variantes y el hecho de que las vacunas no sean la panacea y que no se ha encontrado medicamentos. Todo eso hace que nos se preocupe más el mundo académico, el mundo político también, y además las consecuencias en términos económicos, psicológicos, etc., siguen acumulándose. Yo digo que no hemos llegado al pico todavía de gravedad, no solamente por números, sino por las características que mencionábamos, y después que se dé el pico van a empezar a atenuarse algunas cosas, pero para eso tenemos que intervenir, así dejarlo porque de manera natural pareciera que nos puede llevar al marasco. Entonces la intervención académica ahí es fundamental, es decir, bueno, la terapia, las conductas, la bioseguridad, el cambio de estilo de vida fundamental, porque el estilo de vida define tu inmunidad. Entonces si la inmunidad es la que define la evolución de la enfermedad, ahí tenemos que incidir muchísimo. Eso tampoco se está dando porque las políticas no están incidiendo sobre ese tema. Todo va al tema de la vacuna o de los fármacos que tampoco existen. Entonces creo que estamos en pleno proceso de evolución y no se ve todavía el horizonte de salida. Muchas gracias por la claridad, Roger. Esto lo digo a propósito de que todo el mundo especula y especialmente la gente que menos sabe de que una vacuna puede acabar con el problema, etcétera, etcétera. Pero voy más lejos. Hace unos pocos días para infortunio de la universidad, apareció un señor que promocionó otra vez el producto este, el hidróxido de... El dióxido de cloro. El dióxido de cloro. Y un poco más el mensaje era, es el cuerpo médico o es la ciencia que impide que la población se beneficie con este producto que es de limpieza fundamentalmente, de utensilios y otros. La amplitud, la generosidad no puede prácticamente abrir las puertas a gente que charla y engaña a la gente. ¿Por qué introduzco de esta manera mi pregunta? Porque yo quiero preguntarte a ciencia cierta. ¿Existe un producto preventivo o curativo del COVID este momento en el mundo? Debe existir, pero estamos en el afán de descubrimiento, ¿no? Esa es la idea. Que todos los fármacos existían desde siempre, sobre todo los naturales, que son la mayoría. Lo que pasa es que hay que descubrirlos. Es la actividad de la ciencia. O diseñarlos. Cuando se trata de síntesis, hay que diseñarlos. Esos sí no existen, pero es producto de la creación humana, ¿no? Son los dos grandes tipos de fármacos. Pero para el caso que tú mencionas, que realmente fue algo catastrófico, ver que la propia universidad esté dando cabida a un señor que sabemos que no tiene ninguna formación ni conocimiento y se le oyen lo que habla, que no conoce lo que es la enfermedad. Esté promocionando algo que no es una medicina, no está catalogado como tal, no tiene un blanco farmacológico, por eso es el cual actuar. Simplemente va quemando células. Y que porque tiene una dosis tan bajita que está funcionando como un placebo, sabemos que el 85% de las personas se curan solas del COVID, por estadística puede incidir en ese porcentaje y hacer creer la gente que se está curando. Y sobre esa base, promocionarlo en el pleno paraninfo de nuestra alma mater ha sido muy doloroso. Nosotros hemos hecho una nota al Consejo Universitario desde el COE, de la UMSA, diciendo que eso no debiera darse, pero siempre hay gente que puede ser un Consejo Universitario muy alto y muy honorable, pero hay gente que desconoce la temática en sus propias visiones. Y como la UMSA refleja la sociedad boliviana, y en la sociedad boliviana se ha dado hasta una ley que aprueba en la Cámara de Diputados y Senadores, sin ninguna argumentación científica, nada más por esa desesperación y ese interés un poco prebendal. Entonces, estamos en esa demagogia pura, y es una lástima que la universidad se haya prestado eso. Bueno, no es la universidad en su conjunto, son un grupo de personas que han incidido en el Consejo Universitario para que se apruebe que de este señor. No, y ha sido grave porque dentro del COE han anunciado personas, todo un problema, porque la gente se ve indignada. En todo caso, existe la posibilidad, yo creo firmemente, de encontrar fármacos anti-COVID. Por lo siguiente, si vemos, bueno, anti-COVID, no estoy diciendo anti-SARS-CoV-2, o sea, no contra el virus exactamente, sino contra la enfermedad. La enfermedad tiene pues varios componentes, uno es el virus, pero el otro componente, el más grave, es la respuesta inmune que desencadena la presencia del virus, que es la que daña al organismo. Entonces, por eso es que los tratamientos anti-inflamatorios están dando su efecto a la hora de tratar casos de severos, ¿no? Pero, si de lo que se tratara es la de, o de prevenir o de incidir en los casos leves, antes de que vayan los graves, entonces debiéramos hablar de productos antivirales que son capaces de bloquear la reproducción viral y evitar la inflamación. En ese sentido, te quiero decir, Gustavo, que los fármacos de patente, Remdesivir, Tocinicumab, etc., no han dado resultado. Se los ha promuevido mucho, se han invertido millones, y claro, las grandes personas épicas quieren recuperar sus millones, y los promueven mucho, y son carísimos, el Remdesivir vale 2.000 dólares, yo la 2, si se haga así. Entonces, van a seguir insistiendo en esa ruta. Hay otro rubro de fármacos, que son los productos naturales, y existen una cantidad realmente interesante de productos antivirales, y anti-inflamatorios a la vez, interesantemente. Nosotros estamos trabajando, pero en términos de costo lo hemos dejado. Uno, que es para mencionar, entre otros, por ejemplo, el eucaliptol, el 1,8-cineol, que tiene efectos antivirales muy interesantes contra virus RNA respiratorios y anti-inflamatorios, y además mucolíticos, una cantidad de cosas, la inhalación. Pero ver si específicamente mata este virus se requiere tener un laboratorio de bioseguridad tipo 4, donde podemos cultivar el virus y meternos con trajes de astronauta, y eso no tenemos, esto cuesta millones, pero lo vamos a gestionar para tenerlo, porque solamente así vamos a poder explorar nuestros productos naturales para poder entrar en esto, en este y otros virus. Porque hay que recordar, querido Gustavo, que esta no es la única pandemia que vamos a vivir, o no es la única zoonosis, por lo menos. Hay varias que están acechando, porque nosotros estamos invadiendo los hábitos de los animales, rehenos de los animales silvestres, y con la quema y la tala y la destrucción de las forestas, etc., vamos a entrar en contacto con ellos, va a brincar una lombra y se va a difundir obviamente, porque no tenemos ni defensas, ni fármacos, ni vacunas, y va a ser esto. Entonces ya tendríamos que estar viendo esas grandes vertientes de acción. Fármacos, particularmente mi misión es hacia los naturales, pero que estos no van a ser nunca favoritos por las empresas farmacéuticas, porque no se patentan, por lo tanto los van a combatir siempre, combaten la cloroquina, combaten todo. Pero bueno, que hagan uno bueno. Y aquí hay un tema bien interesante, pero antes de los filares, los fármacos, las vacunas y el estilo de vida. En el tema de los fármacos, una cosa que se me hace interesante decirlo en tu programa, es que efectivamente las grandes industrias no van a ir por los fármacos naturales, porque no se patentan. Hay una cantidad enorme de estudios de cada uno de estos fármacos naturales, que muchos están en la dieta, que desafortunadamente nuestros colegios médicos no los conocen, y por lo tanto no los indican en la terapia, no los recetan. Por ejemplo, te menciono la quercetin. La quercetina es un antiinflamatorio extremadamente potente, es un ionóforo del zinc, permite que el zinc penetre en cantidades suficientes a la célula para tener actividad antiviral, y además se modula la respuesta de imunidad. Bueno, tiene una cantidad. Y he encontrado por lo menos 800 artículos científicos sobre la quercetina. ¿Pero qué médico receta la quercetina? Nadie. Porque la quercetina no está en las farmacias. No está promovida por las nacionales farmacéuticas, y no viene el visitador médico con la quercetina. ¿Y dónde está? Está en la alimentación, está en la cebolla, está en la manzana, está en el vino. Y cuando el médico le diga, señor, usted va a tomar tanto de vino, va a comer una manzana, va a comer una cebolla, hasta el paciente se sentirá en la muestra. ¿Qué médico es? Yo quiero sueros, medicinas, inyecciones. ¿Cierto? Entonces, esa medicalización del cuerpo médico y del pobre paciente está impidiendo que accedamos a un recurso natural maravillosísimo, que esté nuestra biodiversidad, que nos puede dar salidas muy interesantes. De hecho, vinieron los chinos hace unos ocho meses o diez a contarnos su éxito, porque han sabido controlar realmente la pandemia en la China. Y ellos nos decían que lo han hecho en base a la bioseguridad, muy estricta para ellos, en la viatoria de la vacuna, y en base a la dieta y las plantas medicinales chinas. Nos empezaban a hablar de las plantas medicinales chinas, bueno, en español era chino, no teníamos nada, pero ellos mostraban cómo han ido controlando en diferentes provincias chinas, con su propia flora, la enfermedad que ahora la gente consume ese tipo de productos y ya no hay prácticamente una enfermedad. Pero esa enseñanza, uno diría, bueno, que nos manden fármacos chinos o veremos en nuestra flora. Y en nuestra flora es abundantísima, tenemos una cultura de herbolaria muy grande y había que explorar. De hecho, un dato más antes de salir de este tema, hay que recordar, por ejemplo, que hay un inhibidor de proteasas que se utiliza para el HIV, muy buen tratamiento, y ha sido sacado de la huida huida. Y se utiliza, y los fármacos, las fármacas céntricas internacionales han hecho un cambio chiquitito, un metilo, y ahora es un producto que se utiliza entre el cóctel anti-HIV. ¿Cómo sale eso? Salve de la cultura callahuaya. ¿Quién reconoce eso? Nadie. Pero eso muestra que se puede valorizar correctamente ese tipo de conocimientos que pueden transformarse y validarse y tener recursos farmacoterapéuticos enormes, también farmacopreventivos. Entonces, es una línea que había que explorar, y es con eso que doy lugar a tu pregunta, a tu respuesta, responda a tu pregunta. Correcto. Roger, yo creo que abriste realmente un panorama un poco más adelantador para decirle a la gente que efectivamente hay que mirar por lo menos en tres dimensiones ese tema. Lo dijo muy bien el profesor Roger Carvajal. Se va a seguir trabajando con las vacunas, y le voy a preguntar lo que vamos a conseguir como beneficio de ellas. Se va a seguir trabajando seguramente en la búsqueda de fármacos que precisamente vayan contra la enfermedad. Y desde luego, habrá que construir un poco con el estilo de vida que va a permitir, sin duda, que bajemos la posibilidad de ser más vulnerables. Roger, precisamente la siguiente pregunta que te voy a pedir a Absuelvas, para nuestro distinguido, distinguida teleaudiencia, es ¿qué vacunas tenemos en el mundo, en el medio, y qué es lo que se busca con ellas? Pero te pido que me respondas después de este pequeño corte, por favor. Claro que sí. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19 A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19, y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial, en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclabos. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos, y la mantendremos en nuestro hogar tres días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, le habíamos planteado a nuestro invitado, el profesor doctor Roger Carvajal, una pregunta. ¿Qué vacunas tenemos en el medio, en el mundo, para disponer inmediatamente? ¿Y qué es lo que se busca conseguir con estas vacunas? Aparentemente la pregunta es muy banal, pero estoy seguro que no lo es. Y que la experticia de Roger nos va a aclarar muchísimas dudas. Bueno, es importante destacar que se ha hecho mucha investigación para conseguir vacunas. Se han utilizado diferentes procedimientos, medios, estrategias. Y se han llegado a tener por lo menos cinco plataformas diferentes. Es decir, vacunas que al estilo antiguo usan, por ejemplo, el virus atenuado, vivo pero atenuado. Eso tiene sus riesgos porque en otras virosis se ha encontrado que se puede revertir y volverse patogénico el virus. Entonces hay cada vez menos de estos intentos. En la otra son las plataformas vinculadas a inocular virus muertos. Es decir, que no pueden infectar ni reproducirse dentro de la célula. Y eso se lo logra en base a reactivos químicos. Lo más utilizado es la propiona lactona, que trata de mantener la estructura como antígeno, o sea, como virus intacta. De modo que si se forman anticuerpos contra él, cuando se inocura el virus, así muerto. Pero se forman anticuerpos contra todas las estructuras que están intactas. Eso es muy interesante. De hecho, la vacuna china que está ahora administrándose, la de Sinopharm, tiene esa naturaleza. Hay otros en los cuales inoculan las espículas del virus. Esos cuernitos que conocemos los purifican y los inoculan. Así que siendo agregados en lo que se llama partículas parecidas a virus, virus-like particles. Y esas todavía están en la experimentación. Hay algunos que ya están funcionando en la China y en algunos países creo que hay en Israel. Pero no están en el mercado así masivamente. Las que no están en el mercado masivamente son aquellas en las cuales no se inocula el virus. El virus SARS-CoV-2. Sino se inocula la información que contiene el virus. Y que va a inducir en nuestras células que sinteticemos la proteína de spike, o sea, del cuernito del virus, en nuestras células. O sea, que es interesante. Bueno, eso para ellos es más barato, aunque lo fuera más caro. Pero es interesante que ese ARN mensajero, con forma de mensajero, lo inoculen, se libere en unas bolitas de grasa, de lípidos. Eso se mete en la célula, se libera y se va a los ribosomas a producir las proteínas. Pero aquí hay una cosa interesante, que vale la pena que la gente conozca. Nuestras células, cuando detectan un ARN, o sea, esta estructura que codifica el genoma del virus, de cualquier virus ARN, cuando detectan a través de ciertas estructuras, llamadas TLRs, hacen una inflamación masiva en el lugar, para eliminar, porque si hay un ARN, hay un virus. Entonces, no se da una inmunización. Interesantemente, una investigadora húngara, doctora Carico, que es un nombre parecido, que no me acuerdo de su apellido, indagando, indagando, cómo podría evadir esa respuesta, hacer que no la reconozcan como un ARN extraño, para que permita que vaya a sintetizar estas proteínas, encontró que podía cambiarle ciertos nucleótidos, de hecho, al uracilo de la ARN lo cambió por metiluracilo, que es un pseuduracilo, y en la prueba de las células no se enteraron que estaba el ARN ahí, y le dieron curso a que codifique para sintetizar las proteínas del virus en esa célula, a la cual se entra de la ARN. Eso lo hacen Pfizer y Moderna. Y hay otras que utilizan vectores virales, como AstraZeneca y la Sputnik de los rusos, que es un virus, un adenovirus, que es muy frecuente en las infecciones, en las afaringias, vienen como gripes, pero no son tan agresivos, entonces les han atenuado más todavía su capacidad de reproducirse, y ahí le meten el gen del virus del SARS-CoV-2, del virus del COVID, entonces entra como un vector y suelta el ADN, el ADN pues empieza a sintetizar ARN, que es la secuencia que codifica para las proteínas, y otra vez ocurre lo que vimos hace un momento. Entonces, todas estas vacunas de 280 esfuerzos que han habido a nivel mundial, se han ido filtrando los que han tenido éxito, y han quedado estas pocas después de varios meses, pero estas vacunas ya se estaban investigando antes, desde hace como 25 años, con los otros virus parecidos, contra el MERS, el SARS-CoV-1 y otros parecidos, entonces simplemente ya se habían armado las plataformas, entonces todo, cuando llega esta, pues utilizan todo el conocimiento anterior y les funciona. Recuerden que la investigación de estos virus requiere primero trabajar en animales, entre clínicos, luego con algunos voluntarios, fase clínica 1, luego otro, un poco más de voluntarios para ver su seguridad, su eficiencia, luego la fase 3, con miles, y ahí se ha determinado la eficacia de la vector. En todas las que han demostrado una eficacia, que quiere decir que no son dañinas, y que producen inmunidad, o sea, inmunizan, han salido al mercado, han sido autorizadas, y ahora está en la investigación fase 4, pero esa investigación ya no la hacen las empresas, la hacen los estados que reciben eso, y firman un compromiso con los que les venden, para seguir investigando. Y en el caso de Bolivia, lo va a hacer la Universidad Mayor de San Andrés, y dan en Comendal de San Perea, con un grupo grande de investigadores. Entonces, tenemos que ver, si hay otros elementos que aparecen en la población, que no estaban, que no han aparecido en los experimentos anteriores, que, por ejemplo, en la fase 4, aparecieron en algunos países de Europa, que para la AstraZeneca provocaba coagulopatías, en algunos casos, muy poquitos. Pero nosotros queremos ver en nuestro ambiente qué pasa. Entonces, hay todo un protocolo que ya está aprobado, y que esperamos echarlo a andar. Por lo tanto, sigue la investigación. No, no ha parado. Lo que quiero decir, entonces, de acuerdo a tu pregunta, es que las vacunas lo que buscan es inmunizar a un individuo contra las estructuras del virus, sin meter el virus, metiendo una estructura que es parte del virus, o una información de cómo se infechar la proteína del virus, para que se formen anticuerpos, se formen células T, que cuando entre el virus, ahora sí, en su forma activa, entonces, pueda neutralizarlo, y evitar que cause el daño. El daño que causa el virus, que se mete en las células, induce una respuesta inmune muy agresiva, y causa lesiones en los pulmones, en los riñones, en todos lados, donde llega, porque llega a todos lados, donde hay ese receptor ECA2, donde se pega, el virus para las células, que están en riñones, en intestino, en órganos sexuales, en cerebro, en todos lados. Entonces, eso se busca que el virus, una vez que entre, pues controlarlo, y que no cause la enfermedad. Ahora, si entre el virus, en cantidades importantes, cuando el sujeto se expone una carga viral alta, puede desencadenar una enfermedad, pero leve. En todas las experiencias de estas vacunas de ahora, y eso se ha percatado la OMS, antes de autorizar, en ningún caso, causa enfermedad severa. Puede causar enfermedad, pero leve, severa en ningún caso. Y eso es lo que le da, el carácter de recurso estratégico farmacológico, a los vacunas. Porque, lo que menos queremos, son las graves, porque no tenemos capacidad, para atender, porque no tenemos estructura, de terapia crítica, las UTIs, y todo eso, no existe en los países, es lo que no queremos que ocurra. Si se van a enfermar, se van a seguir enfermándose, pero no gravemente. Ese es una ventaja de la OMS. Roger, realmente, esta tu respuesta última, es muy aclaratoria. La gente, debe saber que, a pesar de vacunarse, puede adquirir, la enfermedad, pero la traducción, va a ser leve, en comparación, a quien no está vacunado. Y esta aclaración, es vital, porque hay corrientes, aún, en, al interior del país, y del sector salud, que piensan que, la vacuna no protege, que la vacuna puede ser lañina, y que definitivamente, si contrastamos, con la infraestructura, que tenemos, con el equipamiento, insumos, recursos, de toda índole, pues no vamos a alcanzar, si viene, una ola, como la que están sufriendo Brasil, los países vecinos, Chile inclusive, Argentina, etcétera. Entonces, nosotros podemos concluir, que la vacuna, es un recurso, sumamente importante, que ojalá, pudiera llegar, a la gente, prontamente. Projera, dos palabritas, sobre la efectividad, es otra cosa, que la gente ha empezado, a cuestionar, que 40, que 20, que, 50, etcétera, y, si es, absolutamente necesario, hacer, o recibir, la segunda dosis, para mí, esto es vital, porque en el exterior, de nuestro país, por la ausencia, de la vacuna, están pretendiendo, cambiar el esquema, que la propia, fabricante, ha sugerido, y no lo habrá hecho, pues al azar, lo habrá hecho, después de hacer, estudios, para sugerir, esta dosis, de refuerzo, por favor, una aclaración, previa, efectivamente, si el individuo, logrará infectarse, después de la vacuna, puede tener la enfermedad, pero se han reportado, muy pocos casos, no hasta más, del 1%, ahora, si el individuo, se infecta, la vacuna, no lo protege, de la infección, pero si de la enfermedad, eso queda bien claro, ¿por qué? porque esta vacuna, entra, por el músculo, y provoca, una inmunidad, dentro del organismo, no una inmunidad, que protege, a las mucosas, nasal, oral, paríngel, etcétera, porque, no está diseñada, para eso, hay otras vacunas, que recién van a llegar, que se administran, también por vía oral, y que inducen, una inmunidad protectora, a nivel mucoso, se llama inmunidad secretaria, hay un anticuerpo, que se llama IGA, que sale a las secreciones, a la saliva, a los mocos, etcétera, y hace que cuando llegue, el virus lo atrapan, y ni siquiera, le dejan tomar contacto, con la mucosa, esas son vacunas, esterilizantes, que todavía no hay, para SARS-CoV-2, hay para otros virus, entonces, no nos protege, de la infección, podemos seguir, infectándonos, reproduciendo el virus, y si penetra al interior, es neutralizado, pero puede seguir, diseminándose hacia afuera, por lo tanto, imprescindible, hacer conocer a la gente, que puede infectarse, no se va a enfermar, en la mayoría de los casos, pero puede seguir, diseminando el virus, por lo tanto, tiene que cuidarse, con las medidas de bioseguridad, barrijo, distanciamiento social, ventilación fundamental, higiene, todo aquello, ahora, respecto a la pregunta, ¿qué esperamos, con esta vacuna entonces? Esperamos que, no haya la enfermedad grave, que, las variantes, puedan seguirse, todavía combatiendo, con este tipo de, de, de recursos farmacológicos, pero tu pregunta era, no sé, creo que, la segunda dosis, la segunda dosis, la segunda dosis, bueno, a ver, aquí hay un tema, de carácter inmunológico, muy interesante, cuando, uno agarra, un animal experimental, también ocurre en los humanos, y le inocula, un antígeno determinado, y mide, esa cinética, de aparición, de anticuerpos, vemos que aparece, lentamente, un antiguero, que se llama, y, 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 baja, relativamente rápido, pero, en una segunda inyección, se monta una respuesta secundaria, que es esto, o inyección, si, si, inocula, digo, se adquiere, el, el virus, o lo que sea, por manera natural, la segunda es, que, como se han montado, células, de memoria, ya, se han activado, por miles, la primera vez, había una o dos, ahora son miles, específicas contra ese antígeno, entonces, la cantidad de anticuerpos, se instala, es de manera muy rápida, vertiginosa, muy alta, y que dura mucho más tiempo, y si hubiera una tercera, se instalaría de manera, mucho más rápida, más alta, y de manera mucho más tiempo, y en eso consiste, la inmunidad que tenemos, contra todo lo que, permanentemente estamos, en contacto, entonces, tenemos inmunidad muy potente, con otras cosas, porque estamos, permanentemente, adquiriendo, entonces, es importante, la respuesta, de inmunidad secundaria, terciaria, cuando nosotros, nos vacunamos con una dosis, montamos esta respuesta, con anticuerpos, que van a durar un tiempo, y luego van a ingresar, pero si damos un refuerzo, ahora si, las células de memoria activadas, se reproducen, y en lugar de ser miles, ahora son millones, ser una respuesta, alta, más larga, y eso es lo que se quiere, con la respuesta secundaria, con la segunda dosis, es imprescindible, la segunda dosis, para que la respuesta, sea duradera, meses o años, en todo caso, la gente, que está hablando, de una sola dosis, pues no lo está haciendo bien, porque, están, digamos, yendo en contra, de lo que son, los mecanismos naturales, de la inmunidad, ahora, sé que han habido, por la carencia, de vacunas, se está planteando, la idea, de postergar, la segunda dosis, cuanto más antes, mejor, es cierto, y lo ideal, 21 días, 28 días, pero si se puede, atrasar un poco más, por carencia, no va a ocurrir, que la respuesta, las células de memoria, se van a eliminar, van a durar meses, simplemente, las activamos, un poco más tarde, pero claro, hay un lapso más, amplio, en el cual, el individuo, se puede infectar, y se puede enfermar, no va a ser grave, pero se va a enfermar, con más frecuencia, que, obviamente, si recibiera la segunda dosis, entonces, eso seguramente, lo están ahorita, definiendo las grandes empresas, para decir, hasta cuándo es posible, dar la segunda dosis, particularmente, desde la perspectiva inmunológica, yo creo que, uno o dos meses, no da ningún inconveniente, se puede reactivar, si las personas, están cuidando, con los mercados de bioseguridad, y su estilo de vida, no someten estrés, y hacen ejercicio, y comen adecuadamente, y no respiran humos, no va a haber necesidad, de que, haya, inmediatamente, la segunda dosis, yo soy de los que piensan, que puede dilatarse, la segunda dosis, sin grandes problemas, y darle un poco de respiro, a los gobiernos, de todo el mundo, porque la verdad, es que está faltando vacuna, recordemos, que necesitamos, 5 mil millones, de vacunas, o sea, 10 mil millones, para todo el mundo, de dosis, y no hemos llegado, ni a mil millones, todavía, y la gran parte, se han agarrado, los grandes países, que han sabido comprar, a tiempo, y a veces, con Canadá, han comprado, tres veces, lo que tienen, la necesidad que tienen, han acumulado en exceso, y ahí lo tienen, y otros países, como nosotros, todos los no podemos tener, entonces, ese tipo de lobby, de recursos financieros, es importante, que se manejen, a nivel internacional, y un dato interesante, sobre eso, querido Gustavo, se sabe, de que si un país, se protege muy bien, vacuna a toda su gente, y otros países vecinos, no lo hace, el intercambio, de personas, va a hacer, que los no, protegidos, de este lugar, le vuelvan, a contaminar, a los anteriores, porque sabemos, que se puede seguir infectando, de nada va a servir, que un país se proteja, y el otro no, hay que tratar, que se protejan todos, por igual, de manera integral, para que esto baje, como planeta, hasta el final, porque si hacen unos, sí y otros no, no va a acabar nunca, ni siquiera, para los grandes vacunas, eso que quede claro, ya lo ha dicho la OMS, y todo el mundo, sabe que así es, y por lo tanto, acumular vacuna, realmente no ha sido, de gran éxito, y además ha mostrado, la mezquindad, de algunos gobiernos. Roger, vamos a ir a un corte, y precisamente, en el tercer segmento, te voy a pedir, que precisamente, en esa misma línea, que acabas de señalar, prácticamente, diste media respuesta, como explicamos entonces, iba a preguntarte, lo que está pasando en Chile, el país sudamericano, que más amplia cobertura, hasta ahora logrado, con la vacuna, y a la misma vez, hay una explosión, de casos, tremenda, que también, la está obligando, a cerrar fronteras, etcétera, te ruego por favor, que nos absuelvas, este interrogante, pero al retorno, de este pequeño corte, por favor. Claro que sí. En instantes, vuelve la programación de, TVU. ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa con la programación de, TVU. Amigos, hemos de seguir conversando con el profesor Roger Carvajal, él es un profesional médico, que como lo señalé, además es doctor en inmunología. Yo creo que una de las máximas autoridades, que dispone el país, de lo que estamos muy orgullosos siempre, como universitarios. Roger, te había planteado en Chile, que es el país que más vacunas ha comprado, que ha administrado estas a un tercio prácticamente de su población, y de pronto presenta una ola increíble de contagios y enfermos, que está poniendo en aperturas al estado chileno. ¿Cómo podemos explicar esto, por favor? Bueno, hay que recordar que para controlar esta enfermedad y casi todas las pirosis, se requieren tres patas, digamos así, una mesa de tres patas. Una son las vacunas, efectivamente, otra es el estilo de vida, o sea, cuánto uno está en contacto con el virus, cuánto se cuide, etcétera, y otros los fármacos. Bueno, pues parece que Chile ha cortado las otras dos patas y que se quiere parar solamente sobre la pata de las vacunas. Y, de hecho, cuando ha hecho este esfuerzo gigante para tener muchas vacunas, vacunar rápidamente, millones, se ha sembrado la idea en Chile, y eso es lo que se tiene casi en certeza, que la gente ha creído que con esto ya estaba haciendo, resolviendo el problema de la pandemia. Entonces, se han dado permisos para viajar, vacacionar, que hayan reuniones, que hayan fiestas, playa, bueno, todo. Salían aviones cargados de turistas, de viajeros, de vacacionistas al Brasil, por ejemplo, y regresaban después, pues seguramente con su variante P. uno. Entonces, los chilenos, hay que reconocer, se han aflojado por completo las medidas de bioseguridad, se veía gente en reuniones y todo esto. Y la consecuencia es la que vemos ahora. ¿Por qué? Porque no obstante estar vacunados, sabemos que se pueden infectar. Entonces, la ola de infecciones ha subido drásticamente, y hay gente, en un porcentaje pequeño, comparando con todos los infectados, que están en casos severos. Y sobre todo, como no se ha logrado vacunar a toda la gente, pues los que no se han vacunado han entrado con problemas graves. Entonces, Chile está sufriendo el producto de su propia decisión, de creer que ya habían resuelto el problema, y no es así. Por eso es que los demás países con esta lección aprendida tienen que saber que, no obstante la vacuna, tienen que seguir los cuidados, y tiene que haber el otro elemento fundamental, que es el estilo de vida, que mucha gente no está dispuesta a cambiar, y que también es la otra pata fundamental, que en el caso de los países del oriente, la han echado a andar y ahora están sin problemas de COVID. El otro conoce, ¿verdad? La incidencia en la China, en Japón es majísima. Entonces, esa también habría que discutir. Correcto. Nos vamos a despedir, infortunadamente, Roger, el tiempo es así. Antes de la despedida, yo te pediría, por favor, como autoridad, en el tema, tengas la amabilidad de recomendarnos algunos tips para evitar el contagio, que es lo que nos corresponde hacer como sociedad civil. Y ojalá el gobierno también haga lo suyo en su momento para disminuir la pena que genera siempre un enfermo en la familia y peor si se complica y fallece. Por favor, Roger. Sí, son dos cosas, ¿no? Una es tratar de disminuir el contagio. Y eso es lo que hay que hacer siempre, estar atenuando todo lo que significa una carga viral alta. Es decir, cuando nosotros utilizamos las medidas de bioseguridad, no estamos bloqueando por completo al virus, estamos bajando la carga viral. Un barbijo, de acuerdo a su estructura química, tiene una capa al medio, cuya filtro no inhibe que el virus pase, porque el virus es más chiquito que los poros, sino que atrae eléctricamente por cargas electrostáticas y los detiene el virus ahí. Entonces, lo que llegamos a aspirar si estuviéramos en contacto con alguien que está eliminando una carga viral alta es una calidad mínima. Y si sobre eso hacemos ventilación del medio, estamos en un ambiente con viento, con cruces, la carga viral baja más todavía. Entonces, estamos recibiendo poquitísima carga viral y eso es interesante porque con eso nos estamos inmunizando. O sea, la carga viral puede determinar que te enfermes o que te inmunices. Carga viral baja es inmunización, carga viral alta es posibilidad alta de enfermedad. En ambos casos te estás infectando. Pero es importante controlar entonces la carga viral y a eso son las medidas de bioseguridad. El barbijo bien puesto todo el tiempo necesario, la distancia social, la higiene, por favor, no se está tocando supervisión de puesta del virus, tocándose la cara y todo esto. Los billetes, todo, pero la gente ya está aprendiendo. Pero el tema mayor en eso es la ventilación. Por favor, transporte, tiene que estar hiperventilado y ya la vamos a dar inclusive lineamientos de las ventanas que siempre tienen que cruzar el aire de un lado a otro, etc. Eso es fundamental. Y el gobierno ya les ha dicho cómo tienen que hacer pero no lo está haciendo todavía a nivel departamental. El otro tema que está vinculado a la gente es que nuestra capacidad inmunitaria controle al virus si es que llega y en eso requerimos que se instalen a por lo menos cuatro elementos fundamentales que hacen que haya una inmunidad alta pero también una baja capacidad de respuesta inflamatoria porque la inflamación es muy dañina en estos casos. Entonces, ahí está el tema de la dieta. Todas las verduras, todas las legumbres, todos los vegetales portan, por un lado, vitaminas pero por otro lado portan algo que se llaman nutracéuticos sustancias que son capaces de controlar al virus y además evitar la inflamación y estimular la suerte inmune en vitamina, vitamina D, C, etcétera pero también sustancias como la quercetina que está en la cebolla como la curcumina que está en el palillo en el curry, etcétera una cantidad de elementos en los leocantales que están en el aceite de oliva son productos que modulan muy bien nuestra inmunidad y nos pueden proteger adecuadamente. Otro tema fundamental es el hecho de que la gente no hace ejercicio el sedentarismo provoca la liberación desde el músculo de llamadas mioquinas que son proinflamatorias y en cambio la gente que hace ejercicio libera mioquinas antiinflamatorias evitan que la gente adquiere el virus en las fases graves. El otro tema es la obesidad la grasa en exceso tiene porque la cantidad de sangre que llega nunca es suficiente micro necrosis en la grasa se ha encontrado y que los macrófagos van a comer las células muertas y se libera gran cantidad de adipoquinas proinflamatorias entonces eso es otro componente la dieta bajar la carga de carbohidratos bajar la carga de lípidos hace que nos proteja bastante bien y evite que entremos en esa posibilidad alta de daño severo la contaminación ambiental los humos de los carros la quema de la biomasa se ha visto que las partículas que entran al pulmón provocan inflamación severa y el último tema el estrés estimado Gustavo ya se ha demostrado que el estrés libera grandes cantidades de la interleucina 6 la más dañina de las citoquinas que provocan inflamación grave y en este estrés bueno uno de los días todos vamos a ir al psicólogo no pero la gente puede inteligentemente controlar todo ese tipo de reacciones de ansiedad depresión de rabia de odio de rencor todo lo que está generando este tipo de reacciones porque la gente inteligente tiene que tener esa capacidad porque sabe que se está causando daño si no regula ese tipo de reacciones y comportamientos es el otro gran tema que no hay que dejar de difundir la estima de Gustavo muchas gracias Roger realmente fue muy muy importante para nosotros y espero que para nuestra de la audiencia haber conversado contigo sobre tan importante tema a tiempo de despedirnos Roger yo quisiera comprometerte para que en una siguiente vez podamos conversar de algún otro tema tan importante como este con mucho gusto Gustavo ¿cómo estaré en esto? pues esto que estás haciendo estimado Gustavo realmente es muy valioso y la gente tiene que saber aprovechar entonces con gusto vamos a estar a disposición de estos requerimientos muchas gracias gracias querido Roger distinguidos amigos esto fue todo por hoy deseamos sinceramente que haya sido útil la conversación con el profesor Carvajal deseamos que tengan un lindo fin de semana y como siempre gocen de su familia gocen de sus hijos compartan esta es la oportunidad tengan ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga gracias 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 a todos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.